Me pidieron un trago copado sin alcohol, así que arrancás con una coctelera llena de hielo, le pones pulpa de maracuyá, te haces un té de manzanilla, lo dejas enfriar si podés y le pones un toque, y después le pones alguna endulzante de tu elección, yo usé este día, podés usar cualquiera. Le pones la tapa, lo batís hasta que está recontra frío, lo servís y ya tenés tu trago sin alcohol espectacular.